Y amiga, colega de algunos de los ponentes que estamos teniendo esta tarde, me siento muy orgullosa y muy feliz de poderme encontrar rodeada de un elenco de profesionales, de expertos de la altura de los que estamos teniendo aquí esta tarde. Y bueno, pues voy a pasar a introducir la siguiente mesa redonda para conocer, para pasar del maltrato al buen trato. Lo primero es conocer y evaluar. Entonces, esta mesa que vamos a tener a continuación, pues las dos expertas en este caso que van a intervenir van a compartir con nosotros información que, a través de su investigación y sus estudios, su experiencia, han realizado sobre la evaluación del maltrato al buen trato. En primer lugar, va a intervenir Teresa Martínez Rodríguez, que es doctora en Psicología por la Universidad de Oviedo, además de diplomada en Gerontología Social por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En su larga trayectoria profesional ha combinado la atención directa a centros con puestos de responsabilidad en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Es, además, colabora como docente de posgrado en distintas universidades de administraciones públicas, tanto de España como de Latinoamérica, y es miembro del grupo de investigación e evaluación psicométrica del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Además, ha participado en distintas ocasiones como asesora técnica en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de la gerontología, incluyendo algunos proyectos de las Naciones Unidas. Y, por si fuera poco, su actividad profesional, docente e investigadora se complementa con la de divulgadora. Es autora de más de una veintena de libros y de numerosas publicaciones científicas y técnicas, y es creadora de la web ACP Gerontología, donde se difunde información y documentación en personas mayores, y del blog La Atención Centrada en la Persona, Un Camino por Recorrer. Así que, sin más, doy paso a la profesora doctora Teresa Martínez y adelante, cuando ella quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Lo primero que tengo que decir es que es un placer estar aquí. Estoy muy contenta, a tenor, sobre todo, por el altísimo interés que tiene este tema, a tenor de todas las personas que están inscritas en este congreso. Quiero felicitar a Javier López y a Gemma Pérez por la organización y agradeceros el contar conmigo. Bien, a lo largo de mi intervención voy a hacer una breve reflexión sobre estos cuatro puntos. Empezaré hablando un poquito sobre el necesario giro en la visión de la calidad de los cuidados de larga duración y, efectivamente, en la evaluación. Luego me centraré en la evaluación desde el marco de la atención centrada en la persona. Luego compartiré el trabajo que estamos realizando desde el grupo de la Universidad de Oviedo sobre instrumentos de evaluación desde el modelo ACP Gerontología. Acabaré con unas reflexiones finales. Bien, el envejecimiento ha llevado, sobre todo, a los países más desarrollados a la preocupación por el desarrollo de sistemas de protección social y el desarrollo de distintos servicios que ofrecen cuidados de larga duración para las personas y para apoyo también a las familias. Y este crecimiento de los sistemas de protección y de los servicios ha ido unido a una preocupación por la calidad de los servicios. La calidad de los servicios, fundamentalmente, se ha centrado en dos cuestiones, en condiciones materiales y en condiciones funcionales, es decir, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, con los programas, con los servicios. Sin duda, el fijarse en estas dos áreas ha supuesto elementos de mejora importantes. Pero la pregunta que nos hacemos desde los defensores de barcos de atención centrada en la persona, es si esta mirada ha traído un importante sesgo, de modo que todas estas cuestiones, que al fin y al cabo son instrumentos, son medios, no han usurpado, no han ocupado el lugar de los auténticos fines, que tiene que ver con las personas y con la calidad de vida. Es decir, que las personas que precisan cuidados vivan mejor y puedan seguir llevando una vida acorde a su identidad y en la medida de lo posible autodirigida. ¿Se está viendo la presentación? No, Teresa, no la vemos. Por lo menos no la veo. No, no, no se ve, Teresa. Pues vaya. A ver, entonces. Pues vamos a ver. Voy a compartir de nuevo. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? No, todavía no, Teresa. No. Pues esperar un momentito, que no sé qué es lo que pasa. Cerrar baza. Voy a volver a compartir. ¿Mandaja? Dar un momentito. Ahora se te ve la pantalla. Ahora se ve la pantalla. Se vea probablemente la presentación cuando la hablas. Bueno. Bueno. Ahora sí, ¿eh? Ahora genial. ¿Ahora? ¿Ahora se ve la presentación? Sí, sí, Teresa. Genial. Venga, pues vamos adelante. Bueno, entonces voy a pasar las diapositivas. Lo que estábamos hablando, ¿eh? Lo que estábamos hablando, ¿no? Que la mirada, hasta qué punto esta mirada en los medios ha usufado, ¿no? La mirada a los fines, a la calidad de vida. Bien, en este contexto surge con fuerza en las últimas décadas las aportaciones desde lo que se ha venido denominando como atención centrada en la persona. Que en realidad es un enfoque ético para orientar la calidad desde un concepto de buen trato, de la calidad muy centrada en el buen trato a las personas que precisan cuidados. Y este enfoque parte de una mirada altamente posicionada sobre cómo ver y, en consecuencia, cómo cuidar y cómo relacionarse con las personas mayores que precisan cuidados. Entonces, esto es, la persona en el centro como poseedora de dignidad y de derechos, con un enfoque muy centrado en la autodeterminación, tanto de forma directa como a través de la representación, a través del ejercicio directo. Y con otra serie de consideraciones, ¿no? Como la mirada hacia las necesidades globales, entender que la persona es siempre singular, ¿no? Por el tema de la biografía y el recorrido vital de cada persona, ¿no? La mirada hacia la capacidad y siempre un miembro de la comunidad con la cual, además, mantiene relaciones de interdependencia. Es decir, también las personas con cuidados pueden y deben aportar a la sociedad. Bien, a mí me gusta decir que la atención centrada en la persona en cuidados de larga duración es un enfoque ético que supone una forma de ver, de pensar, de sentir, de relacionarse y de actuar con las personas que, a su vez, obliga, obliga, conduce a organizar y planificar y evaluar, en consecuencia, los servicios. Yo creo que esto es algo elemento, es un elemento, bueno, de visión importante, ¿no? Que la ACP nos obliga a actuar a nivel individual, pero también a nivel organizativo o de instituciones a organizar, a planificar y a evaluar. Y aquí es donde, a modo introductorio, nos lleva al tema, ¿no? De evaluar desde la atención centrada en la persona, ¿no? ¿Qué y cómo? Bien, este creciente interés hacia la atención centrada en la persona en los cuidados de larga duración, que no es solo en España, sino que se ha producido en las últimas décadas a nivel internacional, ha ido acompañado de un interés, como no podía y no debía ser de otra manera, por desarrollar instrumentos de evaluación. Los objetivos de la evaluación desde el marco de la atención centrada en la persona, fundamentalmente, se han dirigido a tres asuntos. En primer lugar, a incorporar el enfoque de atención centrada en la persona en la evaluación de la calidad de los servicios, para que no estuviera centrada en otras cuestiones que tuvieran que ver con la gestión de la calidad o que tuvieran que ver con cuestiones, pues, más vinculadas a aspectos fundamentalmente clínicos, ¿no? En segundo lugar, a conocer y poder medir concretamente el grado de extensión que los servicios ofrecen atención centrada en la persona, ¿no? Porque esto es bastante frecuente. Cuando nos quedamos en un nivel declarativo del enfoque de atención centrada en la persona, pues, muchos servicios, muchos profesionales dicen, esto ya lo hacemos, ¿no? Esto ya lo hacemos porque, claro, lo declarativo, ¿quién no va a estar de acuerdo con apoyar la dignidad, con promover la autonomía? Pero es importante el conocer y medir en las prácticas cotidianas y en los procesos también de soporte, cómo el centro, cómo el servicio, cómo las intervenciones son acordes a los valores y a la mirada de la atención centrada en la persona. Y, en tercer lugar, el objetivo de la evaluación desde la ACP también se ha centrado a investigar qué efectos de la atención centrada en la persona, en modelos e intervenciones y cómo se relacionan con distintas valores. Para esto, evidentemente, es imprescindible contar con instrumentos de medida que nos permitan evaluar. Bueno, no he traído aquí todo el elenco de instrumentos que ya se han publicado. Internacionalmente hay bastantes adaptados y publicados a la población española. Cada vez también tenemos más, pero en esta diapositiva simplemente pretendo resumir un poquito qué se ha pretendido evaluar, qué estrategias de evaluación y cómo se ha desarrollado. En el artículo que la organización me ha pedido escribir para este congreso, pues ahí ya se podrá consultar una serie de instrumentos que pueden ser de interés. En primer lugar, algunos instrumentos se han dirigido a evaluar la interacción entre cuidadores y personas que reciben cuidados. Y esto normalmente se hace a través de procedimientos de observación sistemática por evaluadores externos, externos al servicio. Pues el DCM del grupo de Banfford, pues quizá es uno de los instrumentos más utilizados y más reconocidos en este sentido. También se han desarrollado numerosos instrumentos para evaluar en qué medida el entorno físico, los centros, tienen un diseño ambiental centrado en las personas. Existen instrumentos muy interesantes, validados al español todavía no tenemos instrumentos, pero son interesantes porque nos dan mucha información, sobre todo de cara a la intervención. Y hay instrumentos muy interesantes, sobre todo se han desarrollado en el ámbito de los centros específicos para las personas con demencia. Es decir, entornos amigables y centrados en la persona para las personas con demencia. El tercer grupo de la tercera estrategia y el tercer grupo de instrumentos vienen a recoger, y este es el más amplio, la opinión de los actores principales del cuidado, que son las personas mayores, las personas que reciben los cuidados, las familias y los profesionales. Y aquí hay distinto tipo de medidas, autoinformes, registros de preferencias y en qué grado se cumplen de las personas usuarias. Y luego también son muy interesantes otro tipo de métodos cualitativos. Estamos hablando de entrevistas, estamos hablando también de grupos de discusión que es interesante incluir. Y luego hay otro tipo de servicios que tienen que ver con autoevaluación y evaluación externa mediante descriptores e indicadores de evaluación para ver cómo el servicio, tanto en prácticas como en entorno, van avanzando para medir el progreso en evaluación centrada en la persona. Y estos instrumentos se han desarrollado algunos para la evaluación interna de los propios equipos y también hay instrumentos y baterías que permiten la evaluación externa por expertos. Eso es un poquito. Bueno, los que tengáis interés en profundizar en los instrumentos, aquí os dejo algunas de los estudios, revisiones que se han realizado, donde se da cuenta de los instrumentos que desde el enfoque de atención centrada en la persona se han dirigido a exponer y a dar cuenta de las propiedades psicométricas de los distintos instrumentos que han sido publicados, que han sido publicados fundamentalmente en revistas científicas. Y aquí tenemos algunos de los trabajos que han ido apareciendo. Bien, en tercer lugar, quería hablar sobre el trabajo que venimos haciendo en los últimos años sobre el modelo de atención centrada en la persona en gerontología. Bueno, yo creo que es muy importante, y así lo recomiendan los autores que han puesto el foco en la evaluación de la atención centrada en la persona, partir de un modelo que defina en este caso la atención centrada en la persona, pero yo creo que esto es aplicable a cuando queramos evaluar el buen trato. Porque si no, la idea de buen trato, la idea de atención centrada en la persona puede ser etérea y puede tener que ver con cuestiones, a lo mejor, de apreciación valorativa. En este sentido, nosotros partimos de un modelo que tiene dos dimensiones y que pretende hacer operativo, sin por ello encorsetar lo que es un marco de atención centrada en la persona, las intervenciones en un centro de cuidados de larga duración a personas mayores. En cada dimensión se proponen una serie de componentes que a su vez están definidos en acciones claves, que están descritas desde descriptores de buena praxis, desde la atención centrada en la persona. Este es el modelo. La primera dimensión tiene cinco factores, conocimiento de la persona, autonomía, comunicación, individualización para el bienestar e intimidad. Y la segunda dimensión tiene que ver con un entorno que facilite, que haga posible esas prácticas centradas en la persona. Y aquí señalamos estos otros cinco factores. Espacio físico, actividad cotidiana, familia y amistades, comunidad y todo lo que tiene que ver con elementos organizativos. Bien, insisto, este es el modelo que es definido y que se concreta en 50 acciones clave que luego es lo que nos permite desarrollar. Para quienes tengan interés, en estos dos artículos que fueron publicados en estos últimos años, bueno, pues se puede tener una visión más detenida de lo que es este modelo y cómo se realizó la validación de contenido, etcétera, etcétera. Bueno, centrándome ya en las cuestiones que tienen que ver con la batería de instrumentos que hemos desarrollado, desde el grupo de investigación psicométrica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, deciros que integra fundamentalmente tres estrategias. La primera es recoger la opinión de los tres actores fundamentalmente del cuidado. Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de profesionales de atención directa, estamos hablando de familias. También desarrollamos un cuestionario para directores, pero de momento los que han sido validados y objeto de estudio han sido los tres primeros. En segundo lugar, una estrategia que permite la evaluación interna, es decir, la revisión participativa de los equipos de trabajo. Y en tercer lugar, un instrumento de indicadores que permite la evaluación externa a través de 50 indicadores. Tanto los cuestionarios como la evaluación interna y la evaluación externa se basan en este modelo y, por tanto, incluyen aspectos relacionados con los 10 componentes, con estos 10 componentes que he comentado citando. Bueno, los autoinformes son cortitos, se evalúan con una escala Likert que va de 1 a 10 puntos y, bueno, el de personas mayores tiene 22 ítems, el de familia 22, el de profesionales 23 y el de directores 23, insisto, y recoge información sobre los distintos factores. El estudio de validación se hizo en 41 centros residenciales de distintas comunidades autónomas, esta es la muestra, 636 personas mayores, 743 familias, 844 profesionales y 40 directores. Y analizamos la fiabilidad interna, la fiabilidad temporal, un grupo hizo dos medidas, TRT, justo a la semana, y también utilizamos medidas para la validez externa, concretamente aplicamos, en el caso de los profesionales, el PCAT, en la versión española que habíamos adaptado previamente, y en el PDC también, en el PDC de Diana White y del grupo norteamericano, para poder obtener resultados. No me quiero entretener, porque los que queráis ver los resultados de los estudios los podéis tener, pero obtuvimos, bueno, pues unos resultados psicométricos, bueno, buenos, ¿no?, tanto en cuanto a la fiabilidad como a la validez, ¿no?, pues con un alfa de croissant alto, lo cual, bueno, pues nos dice que estamos ante instrumentos fiables y válidos, que una cuestión, pues importante, ¿no?, a la hora, sobre todo, de realizar investigaciones. Bueno, estas medidas también lo que permiten es comparar ítems en relación a las preguntas realizadas a los distintos actores. Esto simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Este es un ítem que se incluye en las cuatro versiones, el personal que me atiende me conoce bien, sabe de mis costumbres, lo que me gusta y también lo que me disgusta. Este, evidentemente, hace referencia al primer componente que tiene que ver con el conocimiento, reconocimiento de la persona. Aquí vemos un poquito el enunciado que toma en las distintas versiones. Bueno, estos trabajos han sido publicados, concretamente, en el primer artículo de la revista internacional de psicología clínica de edad de salud, el de profesionales, y el segundo, este es más reciente, ha sido publicado hace poco en la revista de enfermería avanzada, la británica, donde aparecen los resultados de los cuestionarios de personas usuarias y de familias. Bueno, la segunda estrategia es la evaluación interna, es una herramienta que yo ya tenía realizada anteriormente en formato de procesos de atención y vida, pero ahora lo que aporta esta batería es que es un instrumento que permite el chequeo desde la lógica de los componentes, de tal manera que en un centro, de una forma cualitativa, se pueden chequear en 50 acciones que tienen que ver con los 10 componentes que definen el modelo. Este es un instrumento que comparto de forma abierta para facilitar el avance en el modelo y en la reflexión y en el progreso sobre la atención centrada en la persona en los centros y en mi página web, bueno, pues tenéis más información y simplemente rellenando una solicitud pues podéis obtenerlo. Y este es el último instrumento, que este no está en versión abierta y son 50 indicadores en los cuales también, bueno, establecimos una fiabilidad interjueces y aparecen unos resultados, bueno, pues también que nos dicen que es un instrumento bueno, pero que requiere una preparación previa de los evaluadores, ¿no?, para evaluar externamente, que nos permite ello. Bien, y con esto ya termino mi intervención con unas reflexiones finales. Es necesario un giro en la visión de la calidad del cuidado de larga duración y en su evaluación. A veces la evaluación pone el modelo y yo creo que el modelo tiene que ir antes y la evaluación tiene que adaptarse al modelo de calidad y de buena vida, de vida buena que queramos para las personas. La pandemia ha supuesto, yo creo, un punto de inflexión en distintos países, pero en España espero que sepamos aprovecharla para poner la mirada realmente en las cuestiones que afectan a la buena vida de las personas. Y cuando hablo personas, hablo en plural. Hablo, yo estoy hablando ahora aquí de la evaluación de la atención central a la persona, pero el enfoque de atención central a la persona también pone en el centro a las personas profesionales y a las personas familias. Una segunda conclusión, consideración que quería destacar es que la atención central a la persona, y como enfoque de buen trato, debe estar presente en la evaluación de los servicios, en la evaluación de la calidad de los servicios. Pero no es el único eje que define la calidad asistencial. Lo digo porque a veces parece que ahora solo vemos atención centrada en la persona. Hay otros elementos importantes que tienen que ver con la salud integral, que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver también con elementos de gestión. Por lo tanto, es un eje importante y que ha sido muy ignorado, pero no es el único. Por lo tanto, debe incorporarse como un eje más para definir modelos de evaluación globales de los servicios. Otra consideración que quiero hacer a modo de conclusión es que las evaluaciones deben contemplar procesos y resultados. A veces nos centramos excesivamente en los procesos y nos olvidamos de los resultados. Los giros en los modelos de evaluación europeos más avanzados ponen cada vez mayor énfasis en los resultados. Resultados que tienen que ver con la salud, resultados que tienen que ver con los derechos y con la autodeterminación de las personas, y resultados que tienen que ver con la calidad de vida percibida. Esto es importante, el centrarse en procesos, pero concretamente dar mayor peso a resultados que tengan que ver con distintos elementos de la calidad. Y la última consideración es la importancia de la complementariedad en la evaluación, a la par de la agilidad y de que sean modelos operativos y que no sean farragosos, pero no perder de vista la necesidad de la complementariedad. Yo creo que es muy importante incluir la mirada externa con la mirada interna de los actores a modo individual y a modo de equipo. Y también yo creo que es muy interesante incluir medidas cuantitativas con instrumentos validados, con aproximaciones cualitativas que siempre complementan y nos ofrecen mucho más información cualitativa y de gran interés para poder matizar y para poder orientar los procesos de progreso. Y con esto ya acabo, no me quiero extender nada más. Estos son los datos, por si tenéis interés, aunque Isabel ya comentó la página web. Y nada, muchísimas gracias por este congreso y por vuestra atención. Muchas gracias, Teresa, por tu intervención. Creo que nos has aportado una información muy interesante y muy importante para poder avanzar en el paso del maltrato al buen trato. Y el primer paso es eso, el evaluar y el conocer. Bueno, pues ahora voy a proceder a presentar a la siguiente ponente antes de que luego continuemos con una ronda de preguntas. Nuestra siguiente ponente, como decía, es colega mía, compañera de trabajo, la conozco muy de cerca, entonces puedo decir que todo lo que vaya a decir de ella es poco. Y bueno, pues Gema Pérez Rojo, doctora en psicología, premios de doctorado y experta en gerontología, especializada en buen trato a las personas mayores, tiene una trayectoria académica y profesional amplia y diversa. Fuera del ámbito universitario ha colaborado como docente, asesora o investigadora con instituciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera de nuestro país. Actualmente ocupa el cargo de profesora titular de psicología en la Universidad San Pablo CEU y es codirectora de algunos de los títulos propios de la universidad, como es el de intervención diaria en el cuidado de personas con Alzheimer o el relacionado con la adquisición de soft skills, que se llama ahora o competencias transversales en personal sanitario. También ha sido co-coordinadora del grupo de fomento del buen trato a personas mayores que en este momento está formando a psicólogos para el abordaje psicológico de los problemas derivados de la situación COVID en personas mayores. Como investigadora principal cuenta con proyectos financiados por el Ministerio de Innovación y Ciencia, así como con otras instituciones públicas y privadas. Y ya para finalizar, decir que cuenta con innumerables premios y distinciones como reconocimiento de esta labor inmensa, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Ella nos va a hablar de cómo evaluar el buen trato y paso a presentarla aquí y os dejo con ella. Muchísimas gracias Isabel por las palabras, que se nota el cariño y se agradece. Y para mí es un placer poder compartir un poco con todos parte de los resultados del estudio. No sé si se ve la presentación a pantalla completa. Genial. Pues yo de lo que les voy a hablar es nuevamente de la evaluación. Sobre todo en este caso de la parte de evaluación que hemos diseñado dentro del proyecto financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia. Visto que aparecen todas las presentaciones, es verdad que el envejecimiento al final es una realidad contrastada a nivel mundial y aquí en España lo que nos encontramos es que continuamente desde hace unos años nos llevan hablando de que en un plazo corto de tiempo nuestra sociedad va a ser una sociedad envejecida, donde fundamentalmente tenemos que hablar de dos fenómenos que ya se han comentado. Por un lado el sobre envejecimiento, ya que son las personas de 85 años o más las que más están creciendo. Y por otro lado la feminización de la vejez, de manera que somos las mujeres las que vivimos más años. Es verdad que estas eran las estimaciones previas a la pandemia, pero tendremos que ver qué es lo que pasa, porque los primeros estudios que se están realizando de forma estimada, es decir, orientativa, lo que nos dicen es que al menos en España la pandemia ha reducido o va a reducir al menos un año y medio la esperanza de vida. Es decir, que tendremos que volver a evaluar qué es lo que está pasando. Y muchas de las cosas que hoy en día y que incluso hoy estamos hablando, a lo mejor hay que volverles a dar una vuelta, porque toda esta situación totalmente imprevista, impredecible, pues lo que nos ha generado consecuencias a todos, pero especialmente, como se ha dicho, a las personas mayores y sobre todo a las personas mayores en residencias. Con lo cual, a lo mejor, pues es bueno que iniciativas como el Congreso o como cualquier otro tipo de seminario sirvan para saber un poco por dónde tenemos que ir y reflexionar. Es verdad que, aparte de todos estos cambios demográficos que señalaba y los cambios económicos con respecto a las pensiones, al coste de la vida en general, o los cambios sociales que en nuestra sociedad y el resto de sociedades van transformándola, realmente tienen consecuencias, sobre todo en los grupos, pero también sobre las personas mayores. Y de eso estamos hablando hoy. Es cierto que no existe una relación causal entre la edad y la dependencia, pero lo cierto es que a mayor edad, mayor riesgo de que aparezcan problemas a nivel físico o psicológico y que ello conlleve esa mayor necesidad de cuidados de larga duración que se ha comentado. Puede que en un primer momento esos cuidados de larga duración se lleven en el domicilio, pero en algún momento se puede plantear el tener que ingresar en una institución. Y es verdad que se trata de una decisión muy complicada porque en absoluto es improvisada y es verdad que es el resultado de un proceso profundo de reflexión. También se han comentado algunas características de los mayores en residencias y es verdad que podemos ser conscientes del gran cambio también de los usuarios. Nos encontramos con usuarios que tienen una edad mayor, que tienen esos problemas de salud física y psicológica que pueden llevar a dependencias funcionales, deterioro cognitivo, que además puede ir acompañado de síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. Y todo ello lo que nos lleva, a lo que nos conduce es a una situación de cuidado que es demandante, que es agotadora, que los profesionales se pueden sentir sobrecargados, como nos comentaba antes Javier, y toda esta situación tiene consecuencias. Tiene consecuencias directas, por supuesto, sobre los profesionales, pero también tiene consecuencias indirectas sobre las personas a las que se cuidan, ya que en función de cómo yo esté, el trato que yo voy a proporcionar a los demás también es diferente. Entonces, por eso es tan importante también no partir de este punto. Cuando hablamos de calidad del cuidado, podemos establecer que hay diferentes características. Javier hablaba de procesos o factores más organizacionales, factores más individuales. Podríamos establecer una diferenciación entre factores que pertenecen al propio profesional, factores que pertenecen al contexto de la situación y factores que pertenecen a la persona mayor. Dentro de los factores que pertenecen al profesional se incluyen factores sociodemográficos, como puede ser la edad o el sexo, la salud, el burnout, del que ya se ha comentado, en la formación o la preparación. Es decir, sabemos que todavía la preparación y formación que tienen los profesionales que trabajan en instituciones debería ser diferente, debería ser mayor de cara a poder afrontar bien aquellas situaciones con las que se pueden encontrar. Y también incluimos dentro de estas características el nivel de satisfacción que tengan con el trabajo, la motivación. Es decir, no es lo mismo ir a un trabajo en el que yo me siento, como decía Javier, reconocido, valorado, o yo voy a un sitio a trabajar porque es la opción que ha surgido. Yo necesito, lógicamente, económicamente ese dinero para poder vivir, pero no existe una vocación, no hay una motivación intrínseca. Entonces, en ese caso sabemos que eso también va a influir en el cuidado que se proporciona o en la relación que se establece, no solamente con los usuarios, sino también con los propios compañeros. Dentro de las variables asociadas al contexto, podríamos hablar del tiempo trabajando, bien sea en una misma institución o en general en el cuidado con mayores, la presión de tiempo. Sabemos que tienen que llevar a cabo muchísimas actividades en muy poco tiempo y que eso facilita esos automatismos de los que nos hablaba Manuel. También incluimos los recursos que pueden ser materiales o pueden ser personales. Hablaríamos ahí también de esa rotación que antes se comentaba también en la anterior mesa y de esa sobrecarga de trabajo. Y, finalmente, podríamos incluir variables propias de la persona mayor, dentro de las cuales, pues en todos los estudios, sobre todo las que se destacan, son las que he comentado previamente, las que están relacionadas con el perfil del usuario de residencia hoy en día. Salud física y psicológica, dependencia funcional, deterioro cognitivo o síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia. Y es cierto que, a lo largo de estos últimos años, ese cuidado de larga duración, pues ha sido algo que ha preocupado, que ha interesado a diferentes niveles. No solamente desde el punto de vista o desde el ámbito más académico, más científico, sino también desde el ámbito social, especialmente por la imagen que se ha transmitido por parte de los medios de comunicación de algunas instituciones o de algunos casos. Y, sobre todo, a partir de las consecuencias que la COVID-19 había tenido justamente en este colectivo, en las personas mayores, en instituciones. Esto lo que ha generado es mucha alarma y mucha preocupación por cómo están siendo tratadas las personas mayores en este ámbito. Pero sí que es verdad que, a pesar de la preocupación, todavía la evaluación de esa calidad de cuidado sigue siendo escasa. Es verdad que Teresa nos comentaba todos los instrumentos que hay disponibles y en los que, pues ella, junto con su equipo, han podido validar aquí en contexto español, pero todavía sigue siendo muy escasa en comparación con los estudios que hay relacionados con la calidad del cuidado en domicilio, especialmente por parte de familiares. Además, esa evaluación del cuidado se ha enfocado desde dos áreas principales. Por un lado, desde el maltrato, donde sobre todo lo que se ha estudiado son las categorías más explícitas, lo que tiene que ver con el maltrato físico, psicológico, sexual, económico, negligencia, etc. Y los instrumentos o las herramientas que se han desarrollado, por un lado, van dirigidos a los propios usuarios, aunque esto tiene algunas limitaciones. Y es que, por un lado, estamos hablando de personas que pueden tener problemas físicos o psicológicos que les impidan poder contestar o poder cumplimentar una serie de cuestionarios. Entonces, la evaluación con este grupo de personas podría ser compleja. Y, además, también podría existir reticencia, ya que si ellos cuentan que hay algo que no les gusta con respecto al trato que están recibiendo, podría ser que tuviesen miedo a las posibles represalias que pudieran tener. Por otro lado, también tenemos instrumentos donde se aplican a profesionales, y aquí la limitación está enfocada en el nivel de sensibilización y concienciación con respecto a qué es esto del buen trato. Es verdad que tenemos algunos instrumentos válidos o fiables, como los que tienen aquí, pero en la mayoría de las investigaciones, los equipos lo que han hecho ha sido desarrollar su propio cuestionario o su propia batería de ítems, pero después tenemos una carencia realmente de esos datos, de esas propiedades psicométricas, de esos cuestionarios. Es decir, no sabemos si son fiables o válidos. Dos aspectos que son fundamentales y que nos comentaba antes Teresa. Por otro lado, el foco también se ha puesto en el modelo de atención central de la persona que nos comentaba Teresa anteriormente, debido a que, desde hace unos años, se viene trabajando en ese cambio de modelo en el ámbito gerontológico, pasando de un modelo tradicional, más biomédico, más centrado en la tarea, la jerarquía, las normas, para pasar a otro más centrado en las preferencias, los intereses, las prioridades de la propia persona mayor. Es decir, que lo que hacemos es poner como núcleo central a la propia persona. Y, pues, entre esos instrumentos fiables y validados, los que tenemos no son los que nos ha comentado Teresa, incluyendo el PDC y el PECAT, que también nosotros hemos utilizado porque está relacionado justamente con este buen trato. Pero es verdad que los instrumentos revisados lo que encontramos es que pertenecen a una perspectiva más pública y más profesional. Es decir, más hacia lo que, desde el ámbito científico o académico, creemos que preocupa más a las personas mayores. Pero lo cierto es que, en el año 2002, en el estudio Missing Voices, Voces Ausentes, cuando se preguntaban a las personas mayores qué era lo que más les preocupaba, realmente lo que ellos decían era que la forma más dolorosa y más dañina para ellos era la falta de respeto. Y que esa falta de respeto era el origen de todo. Y dentro de esa falta de respeto incluían, por un lado, la violación de derechos, todo lo que tiene que ver con el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la autonomía, a la privacidad y la infantilización. Y justamente esto va en la misma línea de uno de los modelos que ya se ha comentado. Y es el modelo de Kaiser Jones. Que ya señalaba que, cuando hablamos de posibles comportamientos que pueda haber dentro de las instituciones, podrían englobar en cuatro categorías que se han comentado y que, por tanto, no me voy a extender. Pero hablaríamos de esa despersonalización, donde aplicamos lo mismo para todos, es decir, el café con leche para todos. La deshumanización, donde existe esa violación de derechos a la intimidad, a la dignidad, etc. La infantilización, porque todavía no hay un porcentaje de la sociedad, incluso de los profesionales, que consideran que las personas mayores son como niños y, como tal, deben ser tratadas. Y la victimización, que sería la categoría que hace referencia a la parte más explícita relacionada con los malos tratos. Aquellos comportamientos, aquellas acciones o aquellas omisiones que lo que hacen es que ponen en peligro la integridad física o psicológica de la persona mayor. Y, a partir de aquí, surge parte del proyecto de investigación, que ha consistido en el desarrollo y la evaluación de un instrumento para detectar esas buenas prácticas. Como antes señalaba Javier, nosotros estamos intentando, en las investigaciones que hacemos, poner en foco no en lo que falta, sino en lo que uno es bueno para fortalecerlo y promocionarlo más. Al final estamos hablando de lo mismo. Es decir, si no hay buen trato, sabemos que hay maltrato. Pero el trabajo, desde el punto de vista más positivo, es el fomento de fortalezas. Por ejemplo, creemos y, bueno, pues por la experiencia que estamos teniendo, vemos que tiene una aceptación, una acogida mucho mayor por parte de todos en general. La escala que hemos desarrollado lleva por nombre Escala de Buen Trato a Personas Mayores por parte de profesionales en instituciones y surge a partir del desarrollo de una serie de ítems. El equipo de investigación, pues estuvimos buscando las diferentes escalas, los diferentes cuestionarios realizados a TOC y también partíamos del modelo de Kaiser Jones para buscar aquellos comportamientos, aquellas acciones o aquellas omisiones que estuvieran dentro de esas cuatro categorías. La despersonalización, la deshumanización, la victimización o la infantilización, pero desde el punto de vista positivo. Es decir, lo que buscábamos era la personalización, la humanización, la no infantilización y la no victimización. Y, además, bueno, pues esos ítems fueron evaluados por dos paneles de expertos. De manera que el primer borrador de la escala consistía en 56 ítems y, tras la aplicación de este cuestionario a profesionales, a casi 300 profesionales con una edad media de en torno a los 40 años, pues y tras la realización de los diferentes análisis estadísticos, tenemos 32 ítems en esta escala con un formato de respuesta de escala tipo Likert con cinco puntos desde cero nada a cuatro mucho y donde tenemos cuatro factores. El primero es la humanización, que comentaba un poquito también Javier en la presentación, donde incluimos nueve ítems y todos ellos hacen referencia a lo que tiene que ver con el vínculo afectivo, con la conexión, la afabilidad o la cercanía. Hablamos de no infantilización, también como segundo factor, incluye diez ítems, donde se incluye el contenido de los ítems, aborda el considerar a la persona mayor como adulto, el evitar tratarle como un niño y todas las conductas paternalistas o de sobreprotección. Por ejemplo, hablar de nuestros mayores, que es algo que se utiliza de forma muy usual. El respeto sería el tercer factor, con siete ítems, incluyendo el respeto y la evitación de la estigmatización. Y el empoderamiento sería el último factor, con seis ítems, donde se incluye todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, capacidad de elección, control sobre su vida. Como puntos fuertes de esta escala, hemos podido profundizar mucho más en el constructo de buen trato. Nos ha permitido establecer o conocer que se trata de un constructo multidimensional. Es decir, cuando hablamos de buen trato no hay un único factor que nos dé como resultado ese buen trato, sino que hay diferentes factores que nos llevan a ese buen trato. Es verdad que el modelo no se ajusta exactamente al modelo de Kaiser Jones, pero el núcleo, la esencia, sí que está, es el mismo. Y hace referencia a la independencia, a la libertad y a la capacidad de toma de decisiones. Y, además, incluimos ese factor de empoderamiento, ese empowerment del que tanto, como decía Javier, se habla, que es uno de los pilares del envejecimiento saludable. Nuestro cuestionario está relacionado con la atención central a la persona, ya que nosotros también hemos utilizado el PECAD y el PDC para esa validez convergente y hemos encontrado que están relacionados, pero no son lo mismo. Es decir, mientras que cuando hablamos de atención central a la persona hablamos de un enfoque más holístico, cuando hablamos de buen trato hablamos de un enfoque más específico, más concreto y menos centrado en factores ambientales o contextuales. Y como factor también novedoso, pues incluimos como elemento fundamental la no infantilización, es decir, evaluamos la infantilización y, bueno, pues consideramos que al final esa escucha de la que hablaba antes Manuel, no es responder a una necesidad de un colectivo determinado, pues creemos que nosotros con este instrumento ponemos nuestro granito de arena, ya que a ellos justamente lo que más les preocupaba era esa falta de respeto. Y esa falta de respeto está incluida dentro de nuestra escala. Incluimos también esa violación de derechos con esa humanización y la infantilización también a la que ellos también hacían referencia. De manera que, bueno, pues lo que creemos es que sería un camino a seguir, a partir de un poco de lo que ellos creen que es necesario, ellos creen que, pues bueno, pues que les hace falta escucharles más, no solamente de cara a una aplicación concreta, sino de cara a cualquier tipo de herramienta de evaluación que vayamos a diseñar, especialmente para dar voz a aquellas personas que o bien necesitan más apoyo o bien no tienen capacidad ahora mismo para poder comunicar esas necesidades. Y me gustaría acabar, bueno, pues también mostrándonos al final a los componentes del equipo de investigación y, bueno, pues dar las gracias también al ministerio, pues por la financiación, porque sin ese apoyo, pues este proyecto no habría sido en absoluto lo mismo. Y, por supuesto, también a la colaboración en este congreso de los diferentes centros que, bueno, pues que han aceptado participar y estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Y, bueno, voy a proceder a pasaros algunas preguntas de las que nos han enviado a vuestra audiencia. Entonces, Belinda nos pregunta, esta podría ir dirigida a las dos, a cualquiera de las dos, si se forma a todos los profesionales de una residencia en este modelo. La pregunta, entiendo, es si se debería formar, ¿no? Eso es, por supuesto. Por supuesto. A la hora de aplicar este modelo hay que generar una cultura de alineamiento hacia este enfoque de atención. A veces se dice, ¿no?, que los profesionales tienen que ser suficientes. Por supuesto que tienen que ser suficientes. Esto no lo podemos hacer con una carencia de profesionales. Pero es importantísimo la formación barra implicación, compromiso de los profesionales. Y el alineamiento, claro, con un modelo. Con un modelo que, como hemos visto, tiene que ver con una forma muy posicionada de ver a las personas. Y esto pasa por una formación, diría yo, pero con una formación muy especial. Una formación que tiene que ser cuestionadora, reflexiva, que produzca aprendizaje. Es decir, que revisemos y podamos identificar las prácticas correctas, pero que partamos, exacto, ¿no? Lo comentaba ahora Genma, desde una mirada. Eso es un elemento nuclear de partida. Una mirada del reconocimiento al valor. Y esto a veces nos cuesta mucho. Y, por supuesto, que todos los profesionales... Y ahí tenemos que innovar, ¿eh? Las formas de formar, tenemos que innovar hacia espacios, bueno, que sobre todo tengan que ver con las necesidades de las personas y con que la formación luego sea transferible, sea transferible al día a día, a lo cotidiano. El buen trato tiene que ver con el día a día de las personas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Teresa. Yo simplemente añadiría que creo que las formaciones deberían ser más personalizadas también. Es decir, cuando hablamos de la atención central a la persona parece que siempre es el profesional y los deberes, ¿no? Las responsabilidades, que es lo que tengo que aprender yo para tratar de forma personalizada, individualizada a alguien. Pero es que el profesional también es persona. Pero yo creo que eso lo tenemos que tener siempre en cuenta de cara a las intervenciones. Y a lo mejor, pues eso, pues hacer intervenciones que sean flexibles, que no sean intervenciones, pues de sota, caballo y rey, de café, con leche para todos, porque si para los usuarios no vale, para los profesionales no debería valer en absoluto. Entonces, yo creo que eso sería una clave. Y, por supuesto, que en función de la categoría profesional y de las tareas que tenga cada uno, pues también esa formación debería ser distinta, porque sabemos que hay herramientas que no valen para todos, porque no todos tienen que hacer ni tienen que enfrentarse a las mismas situaciones. Entonces, hacer algo que sea eso, más individualizado, más personalizado y mucho más flexible y que vaya cambiando. Al final, la evaluación no debería ser, o la intervención no debería ser algo puntual, sino que debería ser un proceso, un proceso continuo. Y poner también la mirada en apoyar a los responsables, a los líderes y a los equipos. Yo creo que ahí se cuece mucho, ¿no?, en los procesos de equipos. Bien, por aquí tenemos otra pregunta. Jesús quiere saber si creéis que con la pandemia el maltrato ha aumentado o se ha reducido el buen trato. ¿Empiezas tú ahora, Gemma? Venga, empiezo yo. Luego sigo yo. Bueno, yo creo que ha habido un poco de todo. Es decir, yo creo que no hay que generalizar. Yo creo que hay instituciones que lo han hecho perfectamente, que han hecho lo que han podido, que han hecho lo que han podido, que han hecho lo que pensaban que era mejor. Y lo mejor ha sido la emergencia sanitaria y el intentar salvar vidas. Y es verdad que con eso lo que se han podido llevar por delante es mucho proceso que se había conseguido justamente porque el objetivo era eso, la emergencia sanitaria, el intentar que dejaran de enfermar, de contagiarse, de fallecer las personas. Entonces, creo que el objetivo ha sido ese y ahora, y ahora que seguimos en pandemia, pero parece que está todo un poquito más relajado, más controlado, es el momento de reflexionar. Es el momento de ver, porque no sabemos, es decir, esto jamás, yo creo que nadie hubiese pensado que nos iba a pasar, o sea, por muchas películas que hubiésemos visto, jamás. Y yo creo que es el momento de pensar en, vale, pues vamos a intentar estar preparados. Es decir, cuando se produce un desastre natural, hay una parte de intervención psicológica que se trabaja y es la preparación para, pues te va a servir para cualquier otra circunstancia. Es decir, no es para algo concreto, pero sí para estar preparado frente a determinadas circunstancias. Entonces, yo creo que ahora va a ser fundamental, porque, y ahora lo importante también va a ser el abordaje, pues de aquellos, lógicamente todos los cambios que se han producido en residencia debido a la pandemia, también ha provocado que el deterioro funcional y el deterioro cognitivo de las personas mayores se ha incrementado mucho, también, porque, lógicamente, si se les ha cambiado sus rutinas, si los profesionales han empezado a llevar los EPIs con los que ya no les reconocían, si no podían acercarse, ¿no? Todos sabemos que cuando hablamos con la mascarilla no hablamos igual, no es el mismo tono, no nos van a reconocer igual, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser trabajado y tiene que trabajarse ya. Es decir, yo creo que no podemos esperar a que esto acabe, porque no sabemos cuándo va a acabar ni no sabemos en qué circunstancias nos va a dejar. Entonces, yo creo que ya es el momento, ya es el momento de empezar a trabajar y a prepararnos, a prepararnos, porque a mí me parece que eso es bueno, es decir, eso es cambio. También, ¿por qué me voy a conformar con lo que sé? No voy a intentar seguir adelante. Los cambios nos gustan para muchas cosas, especialmente para lo tecnológico, que nos sirve para hacer muchas cosas, pero con nosotros mismos también. Yo creo que es fundamental. Por si resulta de interés en el contexto de este congreso, compartir unos datos de una muestra muy pequeñita de centros que estaban avanzando en la atención central a la persona cuando llegó este tsunami. Y hemos recogido alguna información de centros que además habían sido evaluados en línea de progreso. Y fíjate, relatan, es una muestra pequeñita, de 18 residencias, pero bueno, yo creo que como dato así inicial, aproximatorio, puede ser interesante. En relación, señalan, dificultades. ¿Cómo no? La pandemia ha significado dificultades a la hora de avanzar en la atención central a la persona. Hablaban las dificultades unas referidas a que cambió el entorno de vida cotidiana que habían logrado y que daba mucha seguridad e identidad a las personas. Y eso les ha resultado difícil. Todo el tema de las restricciones en las actividades, en las salidas, en las visitas, eso ha mermado la capacidad de elección y de poder flexibilizar la atención, sin duda. También hacían referencia a la dificultad, lo comentabas tú antes, Gemma, de establecer los vínculos, porque a veces había faltas de profesionales, porque estaban preventivamente sin trabajar por posible contacto directo, estrecho, bueno, todas estas cuestiones, las mascarillas, eso ha dificultado. Pero fíjate, yo me quiero quedar con algunos datos que destacan los equipos que estaban avanzando en la ACP en relación a qué elementos de progreso les ha facilitado abordar de una forma más positiva y más centrada en el buen trato a las personas mayores en una situación tan difícil. Y fíjate, en primer lugar señalaban que les ha permitido definir los límites entre aquellas cuestiones que podían suponer debido a las restricciones una cuestión de maltrato, incluso ponerse firmes y decir por aquí no vamos a pasar, por mucho protocolo que lo diga. A mí me parece esto un resultado impresionante, que les ayudó a empoderarse y a poder establecer y llegar a consensos, incluso con los protocolos, los límites, no pasar las líneas rojas. También hablaban que el haber trabajado con las historias de vida de las personas les había hecho conocer mejor a las personas y aunque las restricciones en las elecciones eran altas eran capaces de identificar lo que realmente era importante para la persona y que eso les facilitó. Hablaban también de que el haber trabajado en equipos, en construcción de relaciones de confianza con las personas usuarias y con las familias, eso fue un enorme facilitador. Algún centro me comentaba que incluso en caso de contagio y de fallecimiento, al haber venido trabajando en esta línea de confianza, las familias, que además fueron muy bien informadas, lo comprendían y evitó dificultades. Y el tema de la figura del profesional de referencia, comentan que fue un elemento clave. Entonces yo me quiero quedar con esta parte positiva, que nos dice que el avanzar en estos enfoques de buen trato, en estos marcos de visión y de organización, desde la atención centrada en la persona, ayuda incluso en los tiempos duros. Estos equipos además vivían la pandemia y el futuro con una dualidad, por un lado miedo, temor, al retroceso, a la vuelta del protocolo, a qué va a pasar ahora con el cansancio, pero a la vez con un firme compromiso de ni un paso atrás. Es decir, hemos avanzado, esto es el buen trato, esto es la calidad que deben tener los servicios y a partir de ahora hay que recuperar lo que sin duda hemos tenido que modificar y en cierto modo hemos detenido. Así que adelante. Vamos, seguiríamos escuchándoos durante horas, pero debemos continuar con nuestras sesiones programadas para esta tarde. Así que quiero daros las gracias a las dos por vuestras intervenciones. Muchas gracias. Hay seguro que montones de preguntas que se han quedado en el tintero, pero bueno, como tienen vuestros contactos, si alguien está interesado directamente puede ponerse en contacto con vosotras. Y nada, vamos ahora a pasar a nuestra sesión de pósters y comunicaciones. Así que, bueno, pues doy paso a quien le toque ahora.